Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Sánchez, soy instructor certificado de Ableton Live para México y hoy les voy a contar cómo vamos a hacer un Drum Rack XXL para que tal vez nunca más tengas que volver a hacer un Drum Rack en tu vida. Esto en Ableton Live 11. Y bueno, vamos a hacer ese Drum Rack XXL para que no tengamos que hacer ni un Drum Rack más en nuestra vida. Bueno, vámonos al Live y lo que necesitamos primero es un canal MIDI y dentro del canal MIDI vamos a hacer un Instrument Rack. Vamos a la parte de Instrumentos, Instrument Rack. Dentro del Instrument Rack vamos a tirar todos nuestros samples de cada uno de los elementos que queramos a nuestro Drum Rack. Y vamos a hacer nuestro Drum Rack de una vez a un lado, pero no lo vamos a usar ahorita. Vamos acá a la parte del Instrument Rack y como ya saben podemos tirar samples desde nuestro Browser al Instrument Rack. Vamos a ir a Drums y bueno, ya estoy aquí en los Kicks y vamos a agarrar varios Kicks. Es muy importante que no agarren racks que solo sean samples, ¿no? Aquí pueden ver con el pequeño ícono como estos que están por aquí, pues es un grupo ya con efectos y procesos. Vamos a tratar de agarrar puros samples y vamos a tratar de escoger los samples que más nos gustan para poder tener una selección de las cosas que queremos usar. Yo voy a agarrar los que sean ahorita, solo por el ejemplo. Y bien, los tiro acá. Y ya tenemos nuestra cadena, si se fijan aquí, con todos estos Kicks. Vamos al Chain y podemos observar que tenemos estos samples y voy a agarrar uno y los voy a estirar y luego le voy a decir distribuir en rangos equitativamente. Ahora todos se esparcieron por nuestro Chain Selector que nos dejará escoger cuál de ellos es el que suena. Si no lo hacemos, van a sonar todos al mismo tiempo, así que háganlo por favor. Y bueno, para que les den una idea, si yo pongo una nota y hago un pequeño loop, bueno, vamos a poner aquí de una vez el famoso 4x4. Yo me muevo aquí y tenemos diferentes sabores en Kicks. Bueno, ese parece más un parche. Cool. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mapear este Chain Selector a nuestro macro. Y en el Live 11 podemos quitar los macros extras y quedarnos solo con uno y mapearlo. Map Chain Selector al macro que tenemos aquí y quitamos este map. Y ahora podemos ver si le damos play otra vez. Que tenemos nuestros Kicks ahí. Perfecto. Ahora lo que queremos hacer, bueno, vamos a ponerle el nombre a este rack y se va a llamar Kicks. Ok. Ahora este dispositivo lo vamos a arrastrar a nuestro drum rack y lo vamos a poner en uno de los slots que normalmente tendríamos para poner uno de los samples. Pero ahora podemos poner el rack completo. Y podemos escoger acá. Bueno, vamos a repetir el procedimiento. Regresamos al canal MIDI. Y ahora no vamos a tirar Kicks. Vamos a agarrar otro instrument rack. Lo tiramos al canal. Vamos a los drums. Y bueno, vamos a agarrar otros Kicks. ¿Por qué? Porque siempre está cool tener contra Kicks. Agarramos estos. Los tiramos acá. La misma historia. Vamos al Chain Selector. Agarramos uno. Lo llevamos por ahí. Distribuimos. Y nos vamos a los macro. Mapeamos el Chain Selector al uno. Y quitamos el excedente. Y bueno, tenemos la misma historia. Pero ahora con otros Kicks diferentes. Ah, déjame quitar esto. Y bien, a este le vamos a llamar Contra Kick. Vamos a parar. Contra Kick. Esencial para tener buen Groove. Y lo mismo. Agarramos este instrumento o dispositivo. Lo llevamos al Drum Rack. Y tenemos nuestro Kick. Y nuestro Contra Kick. Vamos a ver cómo se vería en el Drum Rack ahora. Kick. Kick. Contra Kick. 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 Contra Kick. Vamos a ir a esto. Bien, pues ahora me paro acá y busco. Y bueno, ya tenemos acá nuestros Kicks y nuestros Contra Kicks. Vamos a ir rápidamente a otro. Vamos a ir a Instrument Track. Midi Track. Aquí tiramos los samples. Vamos a Drums. Y bueno, ahora no vamos a poner Kicks. Vamos a poner Snare. Lo mismo. Agarramos algunos Snare. Vamos a poner estos. Y los tiramos. Ah, seguro agarré un Rack. Y vamos a verificarlo. Ven, acá hay uno que es un Rack. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque si no, no lo vamos a poder poner. Ok. Ahí está. La misma historia. El Chain. Agarramos uno. Distribuimos. Y vamos a mapear de nuevo al Macro. Map. Chain Selector. Macro uno. Nos quedamos solo con uno. Soltamos. Y tenemos aquí nuestros diferentes sabores de Snare. Vamos acá. Y lo tiramos de nuevo acá. Ah, no le pusimos nombre. Vamos a poner el nombre de Snare. Y ya tenemos nuestros terceros. Vamos a hacer uno más por último para tener pues el group completo. Instrument Rack. Va de nuevo. Drums. Drum Hits. Y pues creo que unos Hi-Hats, ¿no? La misma historia. Agarramos unos que no sean unos Rack. Lo tiramos por acá. Chain. Estiramos uno por acá. Lo alejamos. Rangos completos. Vamos a los macros. Mapeamos. Chain Selector. El Mac. Uno. Nos quitamos el excedente. Y le ponemos Hi-Hats. Hi-Hats. Y bueno, estos son cerrados, ¿no? Vamos a poner Close Hat. Drum Rack. Close Hat. Y listo. Ya tenemos nuestro Drum Rack con nuestros samples. Vamos a poner los Snare. Y ponemos unos cerraditos en medio para los Contra. Vamos a ver cómo suena esto. Bueno, hasta ahí está todo bien. Pero pues necesitamos un poquito más de ergonomía. Entonces vamos a ir a los macros ahora del Drum Rack. Y vamos a ir a cada uno de los canales. Y vamos a escoger este Chain Selector. Y lo vamos a mapear acá. Map. Chain Selector. Al uno. Vamos al Contra Kick. Chain Selector. Al dos. Snare. Chain Selector. Al tres. Hi-Hats. Al cuatro. Cool. Bueno, quitamos el excedente de macros. Y también le podemos cambiar color. Para tener ahí como color coding todo. Mucho más fácil. Y a ver qué verde. Y le podemos poner nombre, obviamente, a nuestros dispositivos. Kicks. Contra Kick. Snare. Y Hi-Hats cerrados. Bien, entonces podemos darle Play. Podemos cambiar. Bueno, y espero que les haya gustado. Esta es solo una manera de hacer procesos mucho, mucho más ágiles para producir más rápido. Obviamente, el chiste de esto es que ustedes pongan los sonidos que les gustan. Y que ya saben que van a funcionar. Nos vemos pronto. Y espero que les haya gustado este tip. Esto ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Muchas gracias. Y espero que les haya servido este tip para que puedan hacer mucha más música. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!